No solo padecen la brecha cambiaria, no solo padecen la sequía, no solo padecen las retenciones y todos los problemas vivos por haber que impone la burocracia y la impericia en la gestión política de estos gobiernos, sino que también padecen la falta de seguridad. En el campo hay crímenes, robos, prácticamente no hay una familia que no viene en el campo que no haya sido víctima de un robo y con quien vamos a conversar de este tema es con Roberto Palomo, que es vicepresidente de Apronor. Roberto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día. Gracias a ustedes por el contacto, chicos. Buenos días, Carolina y José. ¿Cómo estás? Ayer dieron a conocer un comunicado bastante fuerte, bien contundente, que viene muy a colación de algunas denuncias que incluso se han hecho en el sector sobre este tema y que ustedes habían advertido, lo dice el documento, cuando hicieron la expo Apronor respecto de la inseguridad en los campos. Sí, exactamente. Tenemos que lamentar que esa sospecha que nosotros teníamos de que detrás de las usurpaciones está el poder político, bueno, con este caso en el estancia de arte nos damos cuenta de que es así como nosotros sospechábamos, ¿no? Amplame un poquito más, Roberto, te quiero pedir eso, ¿no? ¿Cuáles son los casos concretos, más allá de este riarte que justamente tomó estado público, pero qué otras situaciones se están generando? Bueno, ya ocurrió en la localidad de Viclos, hay un campo del productor Picón, donde había un usurpador, detrás de la usurpación estaba un señor Manzur, que había sido candidato, no me acuerdo bien si en tercero o cuarto término a legislador en alguna oportunidad por el frente de todos, ¿no? Él inclusive sacaba chapa de ser primo del gobernador, no nos conta eso, pero se ve que utilizaba la coincidencia del apellido también para... Para la política, para ser político. Claro, claro, justo la semana anterior a que nuestro presidente diga lo que dijo en la apertura de la Expo Pronor, en el discurso, tuvimos una turbación de la propiedad, un intento de usurpación, que, bueno, fuimos 80 productores, porque estamos organizados a tal efecto para desactivar ese intento de usurpación. ¿Dónde fue eso, Roberto? Eso fue en la localidad de Gobernador Piedra Buena, en el departamento Burrullac. Sí, sí. Bueno, tenemos que hacer sospechas... Sí, cuando ustedes dicen estamos preparados, me quiero imaginar qué es lo que ocurre en ese contexto. Y es la defensa de la propiedad privada, ¿no? La legítima defensa que está tanto en el Código Penal como en nuestro Código Civil. Nosotros hacemos uso de eso. El tema de la posesión es muy delicado, porque si la perdés después tenés que... Sí, es difícil recorrer. ...vos demostrar que estás dueño de la propiedad, empezaba a empezar a presentar a... Tuvimos un caso, un productor, donde él prefirió que no hagamos intervención, y lo llevó por el lado de la justicia, estuvo seis meses para poder recuperar la posesión de la propiedad, y todavía está con una consigna policial ahí, porque, bueno, sigue temiendo, sigue con riesgo de que se la vuelvan a quitar. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de recuperar la posesión, y, bueno, después discutir en el ámbito que corresponda la titularidad, así que la persona que está discutiendo, digamos, la tenencia, la propiedad de la tierra, tiene algo para hacerlo, ¿no? En este caso, nosotros estábamos seguros de que la propiedad, es más, un productor socio de la propiedad del año 83, de la siembra, así que teníamos más que certeza de la legitimidad, digamos, de esa propiedad, y lo conocemos muy bien al dueño, de hecho que, inclusive, le ha hecho llegar al compañero de usted, a Durval Rodríguez, toda la documentación de su propiedad, ¿no es cierto? Así que, bueno, en ese caso, nosotros vamos y tratamos de... y tratamos de evitar llegar a las fuerzas, pero tratamos de persuadir para que le pongan su actitud, no, gracias a Dios, en el número de productores que se abocan a esta... y cuando ven, digamos, la firmeza con la que uno va a recuperar la propiedad, bueno, la posesión, por suerte, hemos tenido éxito en dos desalojos que hicimos hasta ahora. Roberto, tengo una consulta. ¿Esto aumenta con la cercanía a las elecciones, es decir, la cantidad de usurpaciones, el intento de usurpaciones, ¿se multiplica cuando se acercan elecciones? Y lamentablemente sí, porque le prometen los candidatos a la gente bueno, el sueño de la vivienda propia, ¿no? ¿Quién no quiere tener su lote, su vivienda propia? Y le prometen eso a la gente, y prometen con propiedades que son ajenas, ¿no? Dos. Así que eso nos preocupa muchísimo, y en el caso este del intendente del jardín, de la localidad esta de Salteña, Limitrofe, con Tucumán, donde están teniendo problemas, que inclusive reconoció que él ingresa a la propiedad a llevarle, digamos, víveres a la gente que está usurpando, bueno, utilizan el tema de las comunidades indígenas, ¿no? Sí. Están haciendo uso de esto, está en vigencia la ley 2660 del relevamiento de comunidades indígenas, que se viene prorrogando ya por Quinta B en el 2021, que tiene un presupuesto de 390 millones de pesos, y que paraliza las acciones judiciales para desalojo o para reintero de la propiedad cuando una de las partes que interviene sea de una comunidad indígena. Es un problema gravísimo, Roberto, que se ve con mucha fuerza en los valles, y también en el norte de Tucumán, no en el norte de la provincia, en la zona de Trancas, de Choromoro, etc. Es muy grave porque esta ley viola la Constitución, porque establece categorías de ciudadanos, o sea, si vos sos descendiente de una comunidad indígena, se tiene que hacer a un costado la justicia ordinaria, y es el INAI el que se encarga de juzgar, hacer el estudio de títulos y ver de quién es la propiedad. Y venimos viendo, perdón, Roberto, que te interrumba, con el INAI, las autoridades anteriores del INAI tuvieron que irse bajo sospechas muy fuertes de haber tenido algún tipo de connivencia o de relación con grupos violentos mapuches en el sur que estaban tomando tierras, ¿no? Es decir, hasta ese manto sospecha hoy cae sobre esta institución que es la que termina entrando a dirimir estas cuestiones. Sí, es exactamente como lo describe José. Y bueno, ojalá que con el cambio de gobierno se pueda derogar esta ley que es totalmente inconstitucional y se diriman este tipo de diferencias en donde tiene que ser en el ámbito que corresponde y que es la justicia ordinaria que es la que nos cabe a todos los ciudadanos. No tiene que haber prerrogativas ni de credo ni de sangre, dice la Constitución Nacional, ni de ningún tipo, ¿no? Roberto, y te quería consultar, ¿hay zonas que están viéndose más afectadas que otras? ¿Cuáles son esos lugares? ¿Qué cantidad de denuncias por usurpación o ustedes tienen que intervenir si tenés el dato? Bueno, en nuestro caso no tenemos problemas con comunidades indígenas porque acá hasta el momento no hay, digamos, la ley esta sigue relevando y estiman unas 1.500 comunidades indígenas, 1.530, algo así, y van relevando 700. Entonces en cualquier momento pueden aparecer acá en el sur de Tucumán también hay un caso de una comunidad indígena y que al mismo integrante de la comunidad indígena le armaron una comunidad paralela y él ahora está sufriendo de la usurpación, digamos, por parte de esa comunidad. Sí. Digamos, o sea, están ocurriendo una serie de irregularidades en torno a esta ley. Sí. Digamos, es preocupante. Lo que nosotros estamos sufriendo acá son usurpaciones que por ahí creemos están apalancadas apalancadas por el gobernador Piedra Buena, por ejemplo, la persona que fue a usurpar fue un mero instrumento, digamos, una persona que no tiene recursos ni legales ni económicos como para organizarse de la manera que estaba organizado, ¿no es cierto? O sea, uno ve materiales nuevos, mesas, sillas, termos, mates, todo ese tipo de elementos que han sido adquiridos para ese fin. Pagaron por adelantado todo el año del impuesto inmobiliario de la propiedad. Alguien fue y pagó en la dirección de renta. Claro. Entonces, hay un trabajo por detrás de inteligencia. Sí, sí. Más organizado. Pensamos que, sí, tiene un campo muy próximo a la zona urbana de la localidad de Piedra Buena. Claro. Así que, bueno, se torna interesante, digamos, bajo ese punto de vista para cualquier delegado comunal o la gente vinculada a la política con estas promesas para la gente de hacer barrio y demás. Claro. Cuando la ley está, si quieren hacer un barrio, digamos, tiene que ser aprobado por expropiación de la legislatura de Tucumán, en este caso, se indemniza al propietario con la superficie que sea necesitada para hacer el desarrollo urbanístico. Y, bueno, después de eso, se sienten aquí, lo hacen de la manera inversa, ¿no es cierto? Sí. Claro. Primero mandan a la gente usurpar y, bueno, y el propietario pierde todo, ¿no? Porque no es rechazado de ninguna manera. Más allá de esta cuestión de usurpaciones que están denunciando, cuando hablamos de inseguridad, ¿hay otros hechos que están ocurriendo también en campos? Me refiero a robos, a situaciones violentas. Sí, ahí en la localidad también de Gobernador de Piedra Buena hemos sufrido hace una semana, de un día, también un robo en un galpón, bueno, donde había cámaras de seguridad y demás, se registraron, se registró la presencia de dos individuos, por supuesto, andaban con gorra, con elementos para tratar de que no sean identificados, pero, bueno, la policía, en este caso, la División de Delitos Rurales está llevando adelante las investigaciones y, bueno, esperemos puedan arribar por lo menos para saber quiénes son los responsables, ¿no? Llevaron productos insecticidas, en este caso, de alrededor de 700.000 pesos, fue el robo que se llevó, el motín que se llevaron, una motosierra también, pero, bueno, el productor tenía productos para hacer tratamiento en más de 1.000 hectáreas y, bueno, de alguna manera se informaron y fueron directamente y se lo robaron, rompiendo las rejas de una ventana, ingresando al galpón y demás. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por estos minutos y por el panorama que nos estás brindando. Que ojalá tenga solución. Ojalá, ojalá, bueno, muchísimas gracias por este momento y a disposición. Adiós. Que estén muy bien. Bueno, Roberto Palomo, vicepresidente de AproNOR, pintando este panorama tan complicado que tiene que ver con las usurpaciones de los campos y que, según afirma Roberto y según también de entender hoy Gustavo Rodríguez, nuestro jefe de policiales en el panorama que escribía hoy en la Gaceta, es un problema que se incrementa con fuerza cuando se acercan las elecciones. Quizás hoy el caso más visible es el caso de Estancia Rearte en el norte de Tucumán en Trancas que está siendo usurpada desde Salta y hay detrás de eso política. Pero esto pasa también en otros lugares de Tucumán y es gravísimo.